Mientras que en Irapuato también hay líos con el estadio, el estadio Fresero. Concepción Enríquez, empresario, conocido popularmente como el Choplin, así le gusta que le digan, demandó al presidente del club Irapuato, Sergio León Aranda, ya que busca tomar de nuevo cuenta posesión de la asociación civil, mientras que el empresario leonés Rafael Flores Alcocer pretende quedarse con el comodato del estadio Sergio León Chávez al interponer una demanda de restitución. Fue el propietario del último equipo que hubo ahí del Irapuato. A decir de Sergio Carlos León Aranda, actual presidente del Consejo Directivo del Club Deportivo Irapuato, el estadio debe seguir siendo del pueblo, así lo dice. Bueno, siempre hablan a nombre del pueblo. León Aranda aseguró que a pesar de la cercanía que tiene Concepción Enríquez con el gobernador del estado y con el actual alcalde de Irapuato, Ricardo Ortiz, esto no le ayudará a darle un giro al proceso ni a la demanda que interpuso en su contra. El empresario Concepción Enríquez es compadre del gobernador Miguel Márquez y no obstante ello, su contraparte dice que está seguro que el ejecutivo del estado actuará de forma correcta como lo ha hecho en otros casos. Añadió que no comprende el motivo de la demanda, pues el mismo le entregó el comodato y el documento de término de contrato, incluso el mismo Enríquez presentó a los directivos de la empresa desarrolladora mexicana de fútbol. Así lo plantea Sergio León Aranda, actual directivo del Club Irapuato. Tiene, como él se desarrolla dentro del fútbol o del deporte, perdón, del deporte en el estado de Guanajuato, tiene muchas relaciones a altos niveles y ha estado aprovechando eso para dar marcha atrás a lo que un juez, a lo que una asamblea de asociados, a lo que se ha hecho con todo el orden necesaria. Ignoro la relación de amistad o de compadrazgo que tenga con el gobernador, pero si así fuera, el gobernador va a tener que actuar en una forma correcta como lo está haciendo el gobernador.